¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva entrega de esta sección que tanto nos gusta, FMS, Red Bull a tope, ¿vale? Si queréis que vuelva esta miniserie que tenía puesta de reaccionar a todo, 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 a muerte, es verdad que había una temporada en la que he dicho, ¿eh? ¿qué pasa? Y se me ha pirado, ¿vale? Y no he reaccionado casi a nada de eso, entenderme, hay veces que a uno se le va en su vida, a mí actualmente se me ha ido, pero ayer he visto que me estabais diciendo por el directo que hice de Fortnite que había vuelto y que viese eso, por favor, así que nada, estamos aquí para hacerlo, chavales, así que nada, eso, espero que os guste, ¿vale? Si queréis más y más y más de este, de estos tipos de vídeos, ¿vale? Yo lo único que os pido, os pido muy fácil, es que lleguemos, tenemos una meta muy clara, así, yo sé que todo el mundo le da like, 100 likes, ¿vale? Somos bastantes en el canal, yo creo que 100 likes podemos de sobra, así que nada, chavales, si os mola este vídeo, ya sabéis, dejad ese like, es suscripción, si todavía no lo habéis visto en vuestra vida, y nada, chavales, suscribiros que no cuesta nada, ¡vamos allá! Pues ya estamos por aquí, chavales, ya estamos aquí en la reacción a las mejores rimas, pondréis sobre todo las mejores, las que me parezcan a mí mejores, que tampoco me gusta hacer un vídeo de 18 minutos, ¿vale? Porque se vuelve monótono y aburrido, pero las mejores, de verdad, que las vamos a disfrutar a tope, así que nada, chavales, pondré las mejores a mi gusto, a lo mejor me da por poner el vídeo entero, pero no lo sé, yo sé que queríais poner el vídeo entero, pero luego editándolo y eso veo que se hace a lo mejor un poco monótono, pero si es la pasada, es la re hostia, a lo mejor lo quedo, ¿vale? Y nada, chavales, muchísimas gracias por el apoyo, vamos a ver qué pasó ayer, ¿vale? Porque además han sido listos, lo han subido súper rápido, vamos a ver qué pasó ayer, ¿vale? Yo, la verdad, puedo quedarme un poco loco con lo que he oído y lo que he visto, y hay algunas tremendas, nada, chavales, vamos a darle play ya, porque si no, me vais a crucificar, ¡vamos allá! Espero que se escuche, porque si no... Sí, 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 sí. ¡Estoy listos, ¿o qué?! ¡Estás buena! Este es la primavera, rima que verá, te das cuenta que en la tarima, este lo entrevera. Claro que yo soy como una paloma, porque solamente te queda verme volar, este te muerde viola. Juego como el Barcelona, este lo hace como el peco al viola. Yo te guardo las olas Te acobardas y escuchas este estilo Que duenas violas Vale Son flojitas al principio, pero Os aseguro Que hay algunas que son muy tremendas Os aseguro que hay algunas que vosotros decís Duele Si queréis que reaccione a una sola Ponedmela por los comentarios Si veo que está muy botado el comentario Lo hago, vale Pero compartid este video con vuestros colegas Que yo creo que hay algunas que cuando veáis mi reacción Porque no he oído todas, vale Ni de coña he oído todas O sea, porque vi dos o tres fragmentos de De Trueno, también vi de Woz Y de gente, pero No, 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 no lo he visto entero Entonces yo me voy a quedar como en plan Dios, que va a pasar aquí Tú no tienes el nivel Para indicar a tu destino Por eso con el papel O en un micro te pultino Yo con Acano estoy en el podio De lo alicantino A ti te toca ser mayordomo de asesino No tienes que hacer nada otra vez Tú crees Que es lo que me decías Es con Martel Verdad No crees Mauricio, tú que crees Hoy tú mayordomo y te trajo un muerto alicantino para comer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Buena El Avesaca, por favor, chavales Si podéis decirme por ahí Que el Avesaca, yo la verdad Os lo agradezco, eh, porque qué cojones El Avesaca, loco El Avesaca, por favor Yo aquí no lo he oído en mi vida Este tipo es una farsa, yo soy el Barça Y el Tiki Taka Voy a darte 100 golpes en la cara Pero para quién, para enseñarte De los dos quién es Dibel Puto Bennett en la city que siempre le vio crecer Para la gente de los barrios, la gente de la papiés La gente de la cebada, la gente que tiene fe La gente de la casaña Con el que me ensañaré Yo soy el mejor de España, así que puta cállate Con estas cositas Que ha hecho nuestro niño Es con la que ha dicho arriba, ¿vale? O sea, no me podéis decir, si la habéis visto entera vosotros En directo y tal, que yo personalmente no la he visto Estaba en directo, de hecho, en mi canal Es con las cositas Que ha ido pam, 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 bum Y ha estado reventado, ¿sabes? O sea Impresionante Han pezado súper abajo Eso sí que es una historia guapa O sea, ojalá No sé si me daría por hacer un vídeo de Venex, ¿vale? Pero, o sea Se me iría la cabeza O sea, ha ido pam, 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 bum Hasta petarle Que te acuerdes que te ganaba los CDs del viernes Por eso es que es normal que esta capierde Que quiere rapear y no me engañan Es falta maña Yo bricho en España Pajarito Valverde Háblate a que represento Puerto Rico Como si eso fuera malo En Estados Unidos hay argentinos y mexicanos En busca de un mejor futuro Yo represento dos naciones Porque soy el doble de duro Por eso es que en la pista no me tranco Yo te atragando Nunca te aguanto El flow lo levanto De la isla del encanto Te hago canto Y tú eres una mierda Si vamos a hablar franco Hostia Hostia Me dice chino Para ganarme la pista Y luego se molesta Si le gritan De tercer mundista Hostia Hasta luego Hostia A mi me la sueltan allí Yo le digo Mira, perdona ¿Donde esta la salida por favor? Los baños Si Si no le aclava el beat La o skill Cada mil Este skill Por eso yo lo elimino En el terreno Piensa que es el mejor Pero no es tan bueno Ay, Joker La risa que tenemos Ey, bro Mira como yo lo tiro a la zona Para la gente Para los brodas Toma, toma, toma Yo soy el Joker Yo soy el Bromas El Bromas peligroso De tu zona Hostia, papá Yo soy el Joker Pero este da risa Aquí no lo analizas Soy Poenix Porque vengo renaciendo Desde la ceniza Ah Yo toque dentro El toque y rompo Es lo que este Tan solo lo hago Que este sea lo que no te quede Lo que yo tenía de nivel Es lo mismo que Tú tienes de mediocre Esa la han puesto ahí Porque Esa no la he visto yo ahí Sí que hay un poquino Pero Vamos a dejarla Bueno, ya está Ya está Hasta luego Ya, ya que joder Venga este hombre Yo me tengo que ir Hasta luego Aunque lo quieras ver De cualquier forma Este tío Tú te coges Te coges Sí, te hace 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 Volvemos Eh, perdonad por el escenario Y por todo, eh Un beso Ah, ah, eh Este raperos va Para acá, para allá Si no tienes ni un compás No me dices nada Es pura envidia No vine con mi viejo Tengo toda una familia Toma Te cagaste Me cogiste en la primera Y no sabes que represento bandera Yo soy la tortuga Y tú la liebre Porque por subestimarme Hoy pediste la carrera En el estadio Desde la boca Es el pibe del barrio Quieres rapear No da ni lo necesario Si no vas a rapear Para que te suba a la escena Nada No me dices nada Es que por favor Por favor señores Decidme Decidme aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué canta? ¿Por qué baila? ¿Por qué rapea? ¿Por qué hace esos fiestas tan buenos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene todo? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Con el culo Con la excelencia Cambio yo todo el día Metido en tu conciencia Escucho como me nombra Toda tu competencia Oh Yes De las mejores De las que más ritmo tiene De las que más potencia Son realmente Así que mola 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 Pero mucho O sea lo digo Mola pero mucho Veniste a fumar porro Allá por la Gran Vía Llenaste el Luna Park Lo llenaste por dos días Llena todas las alas Pero con barras vacías La de cangurros no es competición La de cangurros de unión Es de Chile, de Argentina y de toda la región Es la patada del pueblo en contra de la represión Mira como te miro Con esa canción me rompieron el ano O sea, pero como no puedes saber eso Guacho y yo Pero si es que tú vives allí y yo aquí ¡Bien! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Toma, 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 toma! Y ahora te enseño de rap porque eso para mí es lo primero. Me gustan las maracas, el mar ha castigado llamas de un marinero. El mentira todo el día Y la gente lo coopera Piensa que me mata y que me opera Que yo no estuve en ese escenario En lo que este coopera El rey siempre sale cuando menos se lo espera Así es la vida Me ha molado porque como que la ha interpretado Sabes, ha hecho ahí algo más Pero vamos, que se lo sigue reventando, así os lo digo Lo ha intentado, pero ve que no cabe Entonces ha quedado ahí un poquito ahí Ah, que salgo, hola, buenas tardes En esta ocasión Y yo soy un sartén tecnológico Mi mente no conoce depresión Te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo Porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Sí, sí Y encima lo destrozo improvisando Hola, Costa Rica Enseguida se lo mando ¡No, papá! Pero dejen que termine la oración Españoles, no dejen que el panorama suene feo Él dijo, Costa Rica ya se lo mando Esperen que diga trofeo El objeto es tener un buen talento Él rapea por ser objeto Y yo gano por circunstancia de tiempo Rapeo por ser objeto Eso es lo que él me tira Rapeo porque soy completo Y de esto va mi vida No rapeo por objetos Es una forma emotiva No voy a rapear con objetos Vas a ser objeto de mi ira Yo solo me lo pregunto Porque yo si tengo free Ahora ya no doy papaya, Mauricio Tu papá ya está aquí Pero eso es una sandía Supongo que en su casa no hay comida Y por eso no lo sabía Dios santo Permítame que me ría Te traje a cumplirte tu sueño Que estés en las zapatillas mías Ok, asesino Te voy a contar un cuento Lo estoy leyendo Ballesta empezó rapeando Asesino se fue enfureciendo Pero mira la última parte Acabaste perdiendo Madre papá Es así Es así Eso no encaja Desde cuando ser visco Se ha vuelto una ventaja Ven mírame cara a cara Porque ya que eres visco No sabes a quién le disparas No sabes a quién le disparas Por eso es que saco una bazooka Y te vuelo toda la cara Mira, ser visco te me callas ¿Qué ventaja es Para ganar en las batallas? Broder, tú eres un infeliz Él quiere sacar una bazooka Yo quiero sacar el bazooko De mi país Todos tenemos reglas Y metas al estar aquí Pero fallaste Y decepcionaste Como en sí Palzo campeón Ay, qué buena rima Me recuerda mucho Lo que hablaron en Argentina Pero sabes Yo soy hombre Y tengo hambre Y cada gota de mi llanto Ahora va a ser de tu sangre Eres hombre y tienes hambre Pero mi hambre es enorme Así que tú no das el doble Pobre muerto de hambre No me hables de ser noble El doble yo te parto Donde quieras Porque soy la fiera Dentro del sample Dentro del sample Pero te quedaste pobre Te doy hambre Soy el hombre Porque soy caballero de roble Sobres que quieres Que te asombre Soy el sombrero loco Madafoco Yo te doy el doble Oye, eres el sombrero loco Tonto Si eres el sobre Sobre No me mires tanto Sobre el hombro Que estamos desde hombre A hombre No seas tan tonto Que al final te crees Mucho te escucho Y me dices poco Vio un perico Porque soy pirata Pero ese perico rico Me dijo Cuál es el mapa Me vio hacia el lugar Y yo andaba con mi pata de palo Cogía el más malo Me le llevé el oro y la plata Si llevaba la pata de palo Estaba todo triste Un Garfio es Con el que ahora lo hiciste A tu loro le preguntaste Que cómo lo hiciste Y él te dijo Ya perdiste Ya perdiste Pero no fue a mí Fue tú mismo Quien te lo dijiste Bro, mamá Hoy yo campeón en España Yo soy Garfio O un Garfiel Porque hoy cumplo lasaña Eso te levanto Ay, qué historia más triste Pero no lo lograste Homie, ya lo viste El sueño de tu vida La doble no se resiste El sueño de tu vida Por ese no lo cumpliste Por ti no lo cumplí De verdad, capullo No pude cumplir Y representar con orgullo Pero mira cómo fluyo Tú estás batallando Conmigo, hermano O sea que tú Si cumples el tuyo ¡Ah! Que yo cumplo mi sueño Ese rapero no me mata Por la cara, ¿sabes? Entonáme lo ahí En plan Por la puta cara O sea Vosotros ¿Sabéis cómo está mi mente ahora mismo? Mi mente ahora mismo No sé si la vuestra está igual Pero yo estoy loco ahora mismo O sea Yo ahora mismo No tengo nada que decir Esto es lo obvio El sueño no me mata Eso es lo obvio Tú eres Freddy Krueger Pero yo un niño con insomnio ¡Ah! El planeta, ¿saben qué? Libra por libra Soy el mejor rapero Que te hace que se ericen las fibras Confieso que yo rapeando El sonado más carco Te confieso que no pienso Y pienso en estar leventando ¿Tienes un pudo beat? De flamenco ¿Tienes un beat de flamenco? ¡Señores, por favor! Te confieso que no me tropiezo Estoy al mando Confieso que soy el mejor Y lo estoy demostrando Y la temática que sale por ahora Es la misma que te pusieron hace media hora Confieso, confieso Ahí está el que chilla Para confesar Dígale que se ponga de rodillas Así no se vale Sigo rapeando Y mi tormenta me dando Todo mentilo que en este momento Manigas y no te sale Pensé que eras bueno Y que lo hacía relajado Te confieso, brother Rapeas muy cuadrado Pensabas que ganabas Pensabas en el momento Te pensabas que ganabas Y al final estás perdiendo Yo no estoy perdiendo Tú no sabes, camarada Yo no pensaba que ganaba Gano y ni lo pensaba Yo no pienso que ganaba Yo gano y ni lo pensaba Yo no pienso en ganar Y aún así gano ¿Cómo estabas? ¡Ah! ¡Papá! Escucharon a esta mierda Que sí se cree que es leyenda Pero estaba Leo Messi Así que hasta luego, Neymar Pero yo soy más leal Y eso les ha quedado claro Por supuesto soy real Tú eres realmente malo Yo soy realmente malo Obvio no seas bobo Soy realmente malo Pero igualmente te mejoro ¡Oh! No, no me mejoras Mejor que te jodas ¿Estás rapeando en serio O es de broma? ¡Oh! 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 Te viene con toda la rima Actualizas Sabías que El Ballester quedó campeón Y justamente rompiendo La ley de atracción Porque vine y lo hice Aquí en tu nación ¡Toma! ¡Toma! De las mejores Te lo prometo Esa rotura ¿No? Porque Él en su mente Ahora mismo tiene allí ¿No? Lo que es La escalera Y está ahora mismo Subiendo súper Vamos Está con una moto De la C90 Está con la C90 Subiendo las escaleras Hacia el podio Te lo prometo Impresionante Cómo se la está sacando Ese hombre No me rayes Acaparar repartiendo flyers No sé dónde va a ser Pero plasmo los detalles Marco cuatro goles Como el Bayern Sabes la verdad Que yo sí que soy Freestyler Y tú en realidad No te llamas Michael Pero batallando conmigo Acabas en la calle Toma, Toma, Toma Yeah Yeah Toma Toma Yo sigo a la gente real de corazón Con razón Ellos me dan a mí la ovación Y tú pensaste que aquí podría salir campeón Pero esto es un ajedrez Y sacrifican al peón Mira, loco, me cansé De escuchar tu improvisación Sabes, ha llegado papá No sabes, bro No te lo digo yo Te lo dice su ovación Que yo entré como reserva Y me fumo Esa es la mítica, señores Y tú pensaste que aquí podría salir campeón Escuchad eso Esto es un ajedrez Y sacrifican al peón Mira, loco, me cansé De escuchar tu improvisación Sabes, ha llegado papá No sabes, bro No te lo digo yo Te lo dice su ovación Que yo entré como reserva Y me fumo 3, 2, 1 ¡Tiempo, papá! ¡Claro que sí! Bueno, pues chavales Espero que os haya gustado La reacción O sea, me he quedado sin pelo Literalmente no sé ni Para dónde lo tenía puesto De verdad Increíble Espero que como siempre Os haya gustado la reacción Espero que Si queréis reacciones Solo a Bennett ¿Vale? Porque yo a Bennett No lo había visto nunca Y desde entonces Pues a lo mejor me vicio La verdad No lo voy a engañar No es lo típico Que tú lo ves la primera vez Y dices ¡Ah, que este hombre existe! Bueno, al tema Por favor Si queréis reacciones a Bennett Decírmelo Si os ha molado de verdad Dejad ese like Supongo que lo haré más larga ¿Vale? Porque me han encantado muchísimas Muchísimas me han encantado De todas formas Lo voy a editar en unas horas Así que no sé Ya veré Y nada, chavales Este es el videíto de hoy No sé si habrá directo también Pero bueno, como siempre Si os ha molado Compartidlo con vuestros colegas Dejad ese like Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo, gente ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!